Hace tiempo que he esperado este momento De tenerte así, juntito a mi y decirte lo que siento Hace tiempo que no como y que no duermo Porque tu mirada se queda clavada en mi mente desde el primer día En que te vi, no hago más que pensar en ti He perdido la razón, me robaste el corazón En mi pancita revolotean maripositas de primavera Estoy nervioso, estoy temblando, yo me estoy enamorando Quiero decirte una cosita, que eres muy linda y muy bonita Ya no me salen las palabras, tengo un nudo en la garganta No te imaginas lo que muero por saber Si tú mi novia quieres ver Hace tiempo que no como y que no duermo Porque tu mirada se queda clavada en mi mente desde el primer día En que te vi, no hago más que pensar en ti He perdido la razón, pues me robaste el corazón En mi pancita revolotean maripositas de primavera Estoy nervioso, estoy temblando, yo me estoy enamorando Quiero decirte una cosita, que eres muy linda y muy bonita Ya no me salen las palabras, tengo un nudo en la garganta No te imaginas lo que muero por saber Si tú mi novia quieres ver 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 Si tú mi novia quieres ver